Ay, yo soy una hermosa cubana, que baila y canta por la mañana, sueño triste, despierto, llorando, porque no escucho ni ser un cubano. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Si te gusta mi cariño, yo te lo puedo ceder, si bailas ese ritmo, que contenta me encontré. Soy una pobrecita cubana, que baila y canta por la mañana, sueño triste, despierto, llorando, porque no escucho ni ser un cubano. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Y a bailar con la cubanita bendita. Vamos a ir. En mi tierra sagrada, se baila mi melodía con alegría. Si tú gustas bailarla conmigo, no pierdas tiempo, corazón mío. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Si te gusta mi cariño, yo te lo puedo ceder, si bailas ese ritmo, que contenta me encontré. Soy una pobrecita cubana, soy una pobrecita cubana, que baila y canta por la mañana, sueño triste, despierto, llorando, porque no escucho ni ser un cubano. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. Ay, cuba, cubana de mi amor, muchos besitos yo te daría. ¡No, ya, na, 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 na! ¡Vamos a la mañana! ¡Vamos a la mañana! Gracias por ver el video.